El día de hoy vamos a compartir con todos ustedes una interesante reflexión de un destacado y polémico periodista mexicano, conductor del matutino en el canal de las estrellas en Televisa, Carlos Loret de Mola, y que el día de hoy llevamos para todos ustedes. Ayer terminé el noticiero de la tele y estaba yo especialmente hastiado, no pocas veces. En el mismo día, en un solo día, no más en el recuento de las últimas 24 horas, me tocó relatar los escándalos de las casas de Murat, los millones que se robaron de Guerrero el exgobernador Ángel Aguirre y su familia, unas detenciones por presuntos fraudes en el Congreso de Jalisco y hasta tranzas en el Melate. Y eso en un solo día. Si me voy para atrás, desde hace un par de años, desde que comenzó el sexenio, mucha gente, pero sobre todo empresarios que suelen hacer negocios con el gobierno, me decían así como en voz baja, oye, nunca había visto que robaran de esta manera, se están atascando, está bien que roban, pero no tanto. Y me hablan de contratos, de licitaciones, de mordidas, de cochupos. Dicen que lo que viven ahora a todos los niveles de gobierno, no lo habían vivido nunca. No me ofrecen más prueba que sus dichos, pero me lo dicen varios, de distintos ámbitos, en diferentes momentos. Y pues ya estamos viendo el salpicadero, que está embarrando por todos lados. La multiplicación de las casas es ya la marca del grupo en el poder. La multiplicación de las casas y cuando menos el conflicto de interés, cuando menos. El presidente Peña Nieto, su hombre de todas las confianzas, el secretario Videgaray. Y la última, el anfitrión del afamado Pacto por México, José Murat. Pero es también un ex jefe de gobierno del DF, Marcelo Ebrard, investigado por la línea 12 del Metro. Multimillonaria obra, inaugurada a las carreras para sacarle raja electoral, que termina costándole a la gente el triple de lo presupuestado, y no sirve. Y el conflicto de interés por lo de su hermano, exhibido internacionalmente como evasor de impuestos. Y luego una red de peculado y lavado de dinero, integrada por seis familiares del ex gobernador de Guerrero Ángel Aguirre, que se roba casi 300 millones de pesos del presupuesto de uno de los estados más pobres del país. Funcionarios que fingen un sorteo de melate para robarse 160 millones de pesos. Un gobernador de Sonora, Padrés, que se agandalla el agua del río y se construye ilegalmente una presa en su rancho. Un ex secretario general del Congreso de Jalisco detenido por intentar cobrar ilegalmente 58 millones de pesos. Y me puedo seguir, casas por aquí, casas por allá. Muchos políticos justifican diciendo, bueno, es que la corrupción es como cultural en México. El presidente ha dicho eso, como si fuera nuestra manera de ser. Y bueno, si nos vamos a la historia, el gabinete de Juárez se quedó con las expropiaciones, los cañonazos del general Obregón, la colina del perro de López Portillo, los Salinas. Sí, puede ser que se haya repetido mucho en la historia, pero me parece que minimizar el hartazgo de ahorita, con el argumento de que aquí han robado siempre, es no darse cuenta de que la corrupción hoy está causando una crisis que se ahonda. Y las respuestas oficiales son, por decirlo suavecito, insuficientes. O sea, ¿será que los políticos no se están dando cuenta? Porque son de todos los partidos y movimientos, revisa usted la lista. No sé, pienso que si como sociedad mexicana permitimos abusos en el pasado, ya no, ¿no? O sea, ya hubo una sociedad que ya no está dispuesta a seguirlos tolerando. Una sociedad que quiere un país moderno. Y los políticos dicen que quieren un país moderno, pero pues parece que solo de dientes para afuera, ¿no? En fin. Pues por esto terminé ayer hastiado. Me imagino que no soy el único.